Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú Libreto de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad a mi me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Conmigo no Di lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Mi corazón Tú Libreto de siempre tan repetido Ya, no te quedas bien Así que corre, corre, corre corazón El corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad a mi me da igual 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 Tú Que el perro de siempre los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón Corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad a mi me da igual